Hoy me encontré algo rarísimo en un pueblo misterioso de Japón Pringles sabor alitas de pollo Nunca había visto algo tan épico y me las compré Llegué a casa muy emocionado para grabar El dulce más escalofriante de Japón Espera, ¿qué iba a grabar hoy? Ah sí, Pringles sabor alitas de pollo de Japón Dentro tenía tres paquetes El primero de alitas de pollo, el segundo de alitas de pollo Y por sorpresa el tercero de alitas de pollo Vamos a ver si realmente saben alitas porque por lo menos sí huelen, ¿eh? Vamos a darle un buen bocado, pero espera, ¿ya le diste like? Y Tadaki Mangos con Tajín ¡Wow! Están riquísimas y crujientes Pero como que les falta algo, ¿no? Como buen mexicano le echamos limoncito Y no puede faltar la salsa de la muerte Yo como soy bien macho no me echo para atrás Dios, creo que le eché de más Si muero díganle a mi madre que la amo ¡Woo! Nah, está muy bueno No saben alitas de pollo, pero sí me gustó su sabor Yo les doy un 7 de 10 Suscríbete para más aventuras Tres dulces japoneses que tienes que probar antes de morir Cigarritos de chocolate Riquísimo, les doy un 8 Siguiente, mini bananas A mí en lo personal me encanta la banana Pero sabrá igual Y Tadaki Mangos Mini ¡Wow! Están rellenos de chocolate Loquísimo, dulces de sushi Son gomitas de arroz y gomitas de pescado Descapamos, arrocito Le ponemos camarón Eso Sushi de Kuruma Ebi Itadakimasu Mini ¡Wow! Original, divertido y riquísimo Le doy un 10 Razón número 69 por la que debes de venir a Japón ahora mismo Llevo viviendo en este país 6 años Y cuando creí haberlo visto todo, me encuentro con uno de los productos más épicos de todos Su nombre es Neru 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 Ne Y chequen cómo funciona Música épica maestro Abrimos Sacamos Espolvoreamos Poquita agüita bendita Mix, mix, mix Más polvos mágicos Mix, mix, mix Estrellitas Y ahora sí a disfrutar de esta belleza que te estará esperando en tu próximo viaje a Japón Neru 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 Ne Itadaki épico Se merece un Neru Neru 10 Y la chona se mueve Y la gente le grita Y una Y dos Amá, voy a quedarme en casa del Maxi Noé A ver, a ver, me estás pidiendo permiso, me estás avisando Pues sí, mamá, creo que yo ya No, que nada, ya mira, Alfonso Uy, soy niño grande, puedo salir sin permiso No, mijo Pues sí, ¿no? ¡Órale, perro! ¡Woohoo! Hoy se acaba la dieta y comemos helado Heladito de fresa para la niña fresa ¡Woohoo! Espera, ¿qué? ¿Frijolitos? ¡Mamá, y mi cartera! Ahí se lo dejé en la mesa, mijo ¿Dónde, mamá? No la veo Si le estoy diciendo que está en la mesa es porque está en la mesa, mijo Mamá, le digo que no está Ah, no, y si la encuentro yo, ¿qué te hago? Estoy seguro ¿Y qué es esto, Yamila Alejandro? ¿Pero qué rayos? Dale like si también lo hace tu mamá Ponerle nombre a tus hijos en Japón Qué hermosa niña Y estamos en julio Así que quiero que se vuelva tan hermosa como los maravillosos días de verano Te llamaré Natsumi Argentina Nació en primavera Tiene lindos ojos Y algún día quiero que salves vidas siendo doctor Te llamarás Messi Estados Unidos Uff, qué buena rola Honey, nuestro hijo se llamará John Lennon Como mi ídolo de la música Es un bello niño Quiero que su nombre tenga clase Pero al mismo tiempo tendrá el nombre de su bisabuelo Te llamarás Iker Florencio ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene este emoji? Pues tiene una historia tan genial que no te la vas a creer Se le llama Demonio Tengu Y son criaturas sobrenaturales que viven aquí en Japón Estos seres nacen de unos huevos enormes y viven en los bosques de las montañas Tienen nariz larga, piel roja y alas Según la leyenda los puedes encontrar principalmente en Kurama No, ese no Es un pequeño pueblo al norte de Kioto Su labor principal es salvar a los guerreros samurái de catástrofes Y ayudarlos en los combates Pero mucho cuidado También son conocidos como los enemigos del budismo Y como los asesinos de la vanidad No quiero saber por qué Los Tengu descienden del dios de la tormenta El cual es hermano de Amaterasu La diosa del sol Los podemos encontrar en varios videojuegos como Sekiro Pokémon Y algunos de Mega Man ¿Y eso cómo lo sabes? Porque sigo a Bye Javier Viajar a Japón será la peor experiencia de tu vida Si no pruebas sus productos mini Parte 4 Papitas con algas secas Mini Así se ven 10 papitas Itadakimasu Mini De a 10 Sabía lo que una sabrita En este canal somos muy borrachos Mini borrachos Hasta puedes esconder la cerveza Este es un Yogurt de frutas Super mini Ni siquiera le cabe la cuchara Cuchara mini Mini delicioso ¿Ya le diste mini like? A mi me encantan las tonas Pero más cuando son mini Si algún día pensaste que la comida japonesa es rara Estás en lo correcto Hoy vamos a probar carne de tiburón O algo así El otro día mi amigo japonés me regaló esta caja con unas conchas misteriosas Esta de empaque rojo contiene tiburón Lo destapamos y lo echamos en un plato Le echamos agua bendita y lo dejamos derretirse Cuando lo destapamos se vio un poco turbio Pero como dice mi sabio abuelo Yamil nunca juzgues una portada por su libro Algo así decía Sopa con carne de tiburón Itadakimangos Recomendadísimo para tu viaje a Japón Hoy vamos a comer únicamente dulces de anime ¡Yosh! ¡Yapte mío! Empezamos comiendo mini papitas de One Piece Se supone que tienen forma de los personajes Pero la neta están bien deformes Los probamos y uff ¡Buenísimos! Para beber un café del anime Tokyo Revengers Si no lo han visto no podemos ser amigos No soy fan del café pero me encantó Porque muchos lo pidieron Helado de My Hero Academia De los mejores empaques que he visto ¡Dios! Y como solemos decir en Japón antes de comer ¡Itadakimasu! ¡Buenísimo! Tiene helado de vainilla dentro A la hora del trabajo hace hambrita ¿no? Para eso unas gomitas de waifu azul Me sorprendió que dentro tenía gomitas de corazón Así como el que me destrozó mi ex novia Pero no quiero hablar de eso Lo probamos y sí Me hizo más feliz que mi ex Galleta de uno de mis animes favoritos Hunter x Hunter Es una galleta normal con un sticker El cual ya saben que haremos con él ¡Lo probamos y sí! El gobierno te quiere hacer creer Que Japón le ganó a España en el mundial Pero no es así Porque la verdadera batalla es con dulces Dulces de Japón versus dulces de España Japón hace la primera jugada con estos palitos de waifu ¿Qué pedo? Son sabor ensalada Tapa increíble Japón la pasa Japón se mete al área Las entra, remata al arco y... Estuvo cerca pero falló el tiro España recupera la bola Entra al área con gomitas de pulpitos La pasa España se burla a dos ¡Qué jugada! Tiro directo, remata al arco y... Colazo de España Y se lleva en la copa del mundo De dulces Ahora que estamos en épocas mundialistas Veamos quién tiene mejores dulces Hoy competirá un dulce de Japón Un dulce de Alemania Y uno de Estados Unidos El dulce japonés claro que tenía que ser de anime Es una waifu de la serie Gundam Tan esponjoso como una almohada ¡Itadakimasu! Por dentro tiene chocolate Riquísimo Tres goles para Japón Siguiente Gomitas de gusanos del equipo alemán ¡Wow! No son solo gomitas Sino que son gusanos apareándose O tal vez están deformes ¡Mmm! Me gustaron los gusanos porque están duritos Sin albur Alemania metió dos goles Equipo de Estados Unidos con malvaviscos de Chip y Dale Son muchísimos y están súper pequeños ¡Itadakimasu! ¿Mmm? La neta, la neta No es tan ricos Estados Unidos falló el penal Y Japón se lleva la copa del mundo Hoy les apuesto a mi perrito A que no conocen estos dulces japoneses Empezamos con estas papitas verdes ¡Mmm! ¡Wow! Se ven loquísimas ¿Ya le diste like? ¡Bah! Están hechas de frijoles Japón siendo Japón una vez más Yo les doy un 5 Siguiente Chetos Crunchy ¿Cuál de Japón, idiota? Yo los he visto en Latinoamérica ¡Mmm! Pobre ingenuo Los de Japón tienen 300% más queso El punch de queso está fuerte Chetos de queso 4K Y Tadakimangos ¡Mmm! Están riquísimos Se merecen un 10 Siguiente Cacahuates con caramelo Y que van bien con cerveza Esto me interesa ¿Parecen cacahuates normales? ¡Wow! Están súper buenos Les doy un 9.5 Siempre me he preguntado ¿Por qué los japoneses son tan buenos para dibujar? Debe de haber una buena razón Para que puedan hacer animes tan perfectos Como Kimetsu no Yaiba y como Naruto Y creo que hoy encontré la respuesta En el super de Japón me encontré con este producto Son unas obleas mágicas Y una jeringa sospechosa Eso de solo comer dulces es para novatos Lo de ahora es usar tu imaginación Y poner a prueba tus pensamientos más cochinones Por eso acabé siendo youtuber Mmm, riquísimo Suscríbete para subirme el ánimo Hoy vamos a probar El panecillo más turbio de Japón Desde que vivo en Japón he probado muchísimos dulces Pero tan raro como este es la primera vez Si tú eres una persona normal esto no te parecerá nada raro A menos de que lo veas también de este lado Blah, qué turbio se ve esto ¿Se les antoja? Mmm, también se parece a la caracola mágica Está súper rico Hoy me encontré las gomitas más raras Locas, únicas, pacheritas Y obviamente tenían que ser de Japón Gomitas de agua Japón me está volviendo loco ¿Ya leíste like? Huelen a uva Tienen una pinta muy... Aguosa? Acuática? Y tanaki gomitas ¿No saben a nada? Hoy vamos a probar un ramen coreano De un color poquito raro Dentro del paquete trae unas especias Bastante misteriosas Y un ramen O ramión como le dicen en Corea Que se ve normal, ¿no? Itakimasu ¿Que así no se come? Lo ponemos dentro de un bowl Le echamos agua bendita Y lo tapamos durante 3 minutos Lo desbendecimos tirándole el agua Y ahora sí se viene bien 4K con sus verduritas Aceite vegetal Y ahora sí los polvos mágicos Parece que le cayó tierra ¿Ya leíste like? Revolvemos Mix, mix, mix Y aquí lo tienen Ramión negro Que no salió tan negro como en el empaque Ramión chapagueti Itadakimasu También se vende en Latinoamérica Y sí se los recomiendo Amigos Descubrí que solo hay una manera para sobrevivir del verano en Japón Y es disfrutando sus loquísimos helados Helado de pescado O sea, no está hecho de pescado Pero sí tiene su forma Itadakimasu Perdón, pescadito Tiene vainilla y frijoles dulces dentro Le doy un 9 de 10 Una pregunta ¿Les gusta el cereal? Porque Japón hizo un helado de Choco Flakes Wow, se ve riquísima Ah ¿Ya le diste like, amigo? Itadakimasu Mmm Me encanta como cruje Yo le doy un 7 de 10 Siguiente Helado sabor dango Con dangos Dentro tiene fresas, frijoles y dangos Wow, y por dentro helado Mmm Se merece un 10 Hoy en una tienda de Japón me encontré con un producto bastante peculiar De simple vista parecen jugos normales Pero si lo ves de cerca tienen cosas negras flotando Y a mí que me gusta experimentar nuevas cosas lo voy a probar Jugo color Tomioka Dios, se ve asqueroso Como dicen en Japón Campain Mmm, wow Está riquísimo Y si el azul lo hacemos morado No se ha hecho morado pero me recuerda a Todoroki de My Hero Academia Mix, mix, mix Y aquí lo tienen A Shinobu-chan de Kimetsu no Yaima Mmm, Shinobu está rica, eh Jugo extraño color blanco Me recuerda a Goku Ultra Instinto Y también a Shinazugawa-san Uah, que raro sabe esto Uah, sabe súper amargo Pero y si los combinamos todos Sheki, sheki, sheki Sheki, sheki Y aquí lo tienen Mmm Y a ti a qué personaje te recuerda esta bebida Vamos a preparar una receta japonesa de restaurante lujoso Pero que a mucha gente le da asco Dentro de un recipiente le vamos a echar bastante salsa de soya Y un poquitín de wasabi El wasabi es un condimento fuertísimo de Japón Que si le echas de más te roquea Pero está bueno, eh Mix, mix, mix Preparamos un tentáculo de pulpo y que empiece la magia Un aguacate o palta, como le digan Lo cortamos, lo abrimos y lo deshuesamos Adentro, señor Y no somos latinos y no le echamos limón Bautizamos del limón nuestra bendición Me bautizo yo mismo Y para darle forma vamos a buscar un molde Mmm, tal vez esta corona nos puede servir Lo ponemos en el plato y vamos a echarle todo el menjurjito que nos acabamos de hacer Por cierto, ¿ya le diste like? Este fue el producto más caro Camarones Amaevi Y aquí se viene lo pesado Yema crudita Lo probamos y, ah, se crean Lo ponemos en el centro y, como decía, en el centro Y lo apachurramos bañando el platillo Desnudamos esta belleza y aquí lo tiene en torre de mariscos Lo probamos y, uff, buenísimo Suscríbete y di no a las drogas Batalla de dulces japoneses, parte 2 En la esquina derecha, el famosísimo Kimetsu no Yaiba Y en la otra esquina, tenemos el buenísimo Spy Family Cacahuates de Anya vs Galleta de los Pilares Desnudamos a Anya Digo, o sea, de la caja ¡Cállate la puerta! ¡Sí, cállate la puerta! Dentro incluye un imán Y estos cacahuates enchocolatados Itadakimasu Mmm, están súper ricos Pero no podemos subestimar a Kimetsu no Yaiba Lo destapamos y es una típica galleta japonesa También incluye tarjeta Y más grande, ¿eh? Cruje riquísimo y la tarjeta me encantó El primer round es para Kimetsu no Yaiba Round 2 Helado de vainilla de Spy Family ¡Wow, está gigante! De hecho, ni me cabe en la boca Itadakimasu ¿Ya le diste like? Itadakimasu Mmm, está riquísimo Pero ¿qué tal Kimetsu no Yaiba? Galleta rellena con kanabo y shinobu Y del otro lado el chico amarillo y el jabalí Itadakimasu Está riquísimo Pero Spy Family gana la batalla Japón le está escondiendo algo al mundo Así es El increíble empaquetado de los anigiri Ay, los anigiri Arte culinaria y majestuosa Así como los tacos para los mexicanos Las copas para los argentinos El ceviche de los peruanos El baguette de los franceses Los perros de los chino Que eso no lo puedo decir Eso equivale a los anigiris en Japón Pero ¿Cómo se mantiene el alga fresca y crujiente? No te olvides del like Como pueden ver, aquí hay tres números Y los vamos a abrir uno por uno Veamos qué esconden dentro Mmm, está relleno de salmón Mi favorito, camarón con mayonesa Mmm, buenísimo Cuando vengas a Japón ya sabes qué comprar Hoy vamos a probar muchísimos dulces verdes De Japón Empezamos con esta bolita congelada Sabor, eh, verde Destornillamos con los dientes Y pa, adentro Como está congelada Puedes estarla chupando mientras trabajas Yo le doy un 8 de 10 Monaca gigante rellena de matcha La destapamos y chequen Súper grande la muchacha, eh Está del tamaño de mi cara Le damos un mordiscón Y wow, repleta de matcha Yo le doy un 7 de 10 Gelatina con pulpa de kiwi Tiene una presentación un poco turbia, ¿no? Le damos un buen bocado Y wow, sabe mucho a kiwi Le doy un 9 de 10 Este helado tiene una pinta increíble Helado de chocolate y pistache En Japón el pistache no decepciona ¿Pero será este la excepción? Uff, riquísimo De los mejores helados que he probado Se merece un 10 de 10 Gelatina congelada sabor limoncito rico Desatornillamos y pa, adentro, pa, adentro Le doy un 7 de 10 Este helado de matcha me salió carito No soy muy fan del matcha Pero lo probamos y, eh, sabe bastante amargo Le doy un 6 de 10 Si te gustó el video, suscríbete Hoy presenciaremos una batalla de dulces japoneses Versus dulces de Estados Unidos Y yo soy el juez Me encanta este trabajo Primera batalla Papitas de Kimetsu no Yaiba Versus gomitas de Toy Story Empezamos con estos dos cracks Se ven ricas, ¿no? Itakimasu Están ricas las de Rengoku Seguimos con las gomitas alienígenas Wow Tienen una presentación de 10 Lo siento, amiguito Mmm, duritas y sabrosas Y el ganador es... Sin duda los marcianitos Siguiente batalla Mario representando a Japón Y estos compas de Monster Sync Empezamos con Mario Uh, dentro tiene gomitas Mmm, Mario no decepciona Pero en la otra esquina tenemos fuertes guerreros Jaja, están súper tiernos Mini Wazowski Itakimasu Deja tu like Mmm, están dos trikis, eh Y el ganador es... Nuestro amigo Bigotón Suscríbete para más batallas Queridos amigos de YouTube He caído en bancarrota Desde que trabajo en Japón Me he dado unos pocos de lujos He comprado videojuegos Nintendo no me demandes He comprado decenas de mangas Compré mis peluches favoritos Pero el día de hoy Nos pasamos un poquito de la raya Así es amigos Compré fruta en Japón La fruta en Japón es exageradamente cara Y estas son las uvas más caras de todas Es un solo ramo y te cuesta 10 dólares Y la sandía ya está en otro nivel Así que probemos si están realmente ricos Probamos las uvas Shine Mascat Y wow, están riquísimas Y lo mejor es que no tienen semillas Están caritas pero si lo valen Ahora probamos mi fruta favorita Le damos un buen bocado Y uff, sin comentarios Me encantó el sabor Pero como que... Sí, sabe igual que en México ¿Qué? ¿Que en México cuestan menos de un dólar? Suscríbete para levantarme el ánimo Una cosa que me sorprendió muchísimo de Japón Es que puedes encontrar de todo Miniatura El otro día llegué del trabajo Con un hambre potente Pero con eso de la pobreza No podía comprarme algo bueno Y se me ocurrió una idea Comprar algo pequeño Así que primero me compré Este ramen mini Para que aprecien el tamaño Compárenlo con mi celular No ocupa nada de agua Lo tapamos durante 3 minutos Ya quedó lista esta mini belleza Itadakimasu Mini Estaba muy rico Pero me lo acabé en 3 bocados Y obviamente yo seguía con hambre Así que me compré un mini cono de dulce Lo destapamos y chequen Está súper chiquito En lugar de helado Trae un dulce rosa Me lo voy a comer Pero seamos adultos ¿Ok? Ya no somos niños Para andar pensando mal Itadakimasu Mini Para mi mala suerte También me lo acabé de un bocado Y si El hambre seguía ahí Y dije Se me antoja una cerveza Pero yo que me pongo borracho Muy rápido Una mini Si la agarro normal Ni siquiera se ve La cerveza era más pequeña De lo que pensaba Y queda de sobra Mencionar las pokebolas mini Ayúdenme a explotar este video Con muchos Mini like Hoy vamos a probar dulces baratísimos De Japón Y ver si están realmente ricos Probemos estas galletas de queso De Kimetsu no Yaiba Chequen esto Están súper tiernas Itadakimasu Mmm Están súper adictivas Yo les doy un 8 de 10 Siguiente El dulce más barato de todos Vamos a ver cómo es Dios no de nuevo De seguro en Japón no son mal pensados Adiós masculinidad Mmm Está muy bueno y picocito Espectacular Le doy un 9.5 Vamos a comerle los huevos al dinosaurio Lo partimos a la mitad Y son dos empaques Uno contiene Yeah Un carrito de juguete Y del otro lado contiene Ok Mucho chocolate Mmm Está bastante bueno Está muy creativo Le doy un 8 Por último un sticker de Kimetsu No Yaiba Que sea un pilar por favor Trae otro Rengokusan por favor ¿Eh? Hoy vamos a probar Los panecillos más exóticos De Japón Dios ¿Qué es esto? El primero será este yakisoba pan Es un hot dog con fideos dentro Itadakimasu Mmm Vaya, vaya No es mi favorito Pero está mejor de lo que esperaba Yo le doy un 6 de 10 Siguiente Pizza de Charizard Literalmente así se llama Incluye esta pizza de mayonesa y elote Y también un sticker de Pulteagaste Itadakimasu Mmm El Charizard si está bueno Esta pizza juega con los colores de Charizard Por eso yo le doy un 8 de 10 Siguiente sandwich de té verde con leche Que miedo Itadakimasu Primero déjame un like ¿Ya le picaste? Ok Wow, ¿qué es esto? Vean que turbia se ve esta salsa verde Para postre está deli Yo le doy un 7 Siguiente sandwich de yakisoba Son unos sandwiches sellados Wow, si es un sandwich lleno de fideos Los japoneses están Al sandwich yo le doy un 5 de 10 Es pura toma